La Compañía Nili Unipessoal LDA abandona Projeto Fura B y Aldea Ruina Clecar. La Compañía Nili Unipessoal LDA exige el gobierno a tener atención en la situación en la Compañía Nili Unipessoal LDA. La Compañía Nili Unipessoal LDA exige el gobierno a tener atención en la Compañía Nili Unipessoal LDA. La Compañía Nili Unipessoal LDA exige el gobierno a tener atención en la Compañía Nili Unipessoal LDA. 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 La Compañía Nili Unipessoal LDA.